Se me hacía tarde, ya me iba, siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro, no pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego, todo empieza siempre una vez más. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida ¡No! Dice más, mirar el beso de tu cross Nada más importa en esta vida Chao, hasta luego ¡Levanto la mano que me está escuchando! ¡Levanto la otra! ¡Me toco la cabeza! Y me toco la panza Y ahora todos prestamos máxima atención Porque llegamos al momento Que todos estamos esperando Que Marta nos anticipó hoy El Fogón no Fogón Ahora todos van a ver El Fogón sin Fogón El Fogón no Fogón ¡A ilusión la gana! ¡Bien! Entonces Ahora Voy a necesitar De que todos De que todos Absolutamente todos Pongamos todas nuestras manos así Y pongamos nuestra máxima concentración Todos tenemos que estar Full concentrados Porque yo Acá en el medio Con su imaginación Voy a armar El Fogón ¿Ok? Bien Todos prestamos atención ¡Pags! Vamos a quitar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no se muestra sopa! ¡Sí! Ahí se pesa más. Podemos cantar la canción si querés. Bien, ahora todos con el fogón armado vamos a cantar una danza. ¿La repiten después de mí? Sí. Más de vuelta. ¿La repiten después de mí? Sí. Bien, y la danza dice así. ¡Olympic Games! ¡Olympic Games! Más o menos, me parece que podemos meterle un poco más de garra. ¡Olympic Games! ¡Olympic Games! ¡Oh, oh, oh, Open Ivagers! ¡Olympic Games! Jugando al volley y le aplicés. ¡Justame el volley y le aplicés! ¡Olympic Games! ¡Olympic Games! ¡Tip, tit, tit, tiro con arco y le aplicés. ¡Tip, tit, título con arco y le aplicés! ¡Justame el follón y le aplicés! ¡J mog الآن con el volley y le aplicés! ¡Oh, oh, olympic Games! Voy a gobo Olimpigué Estoy nadando en Olimpigué Y voy a goli Olimpigué Vino con él Olpigué Olimpigué Vengo al margen Olpigué ¡Jugando al palco, Olímpique! ¡Ti, ti, tiro con arco, Olímpique! ¡Ti, ti, tiro con arco, Olímpique! ¡Estoy nadando, Olímpique! ¡Jugando al boli, Olímpique! ¡Jugando al boli, Olímpique! ¡Y ahora todos juntos, Olímpique! ¡Olimpique! ¡Un fuerte aplauso! ¡Esto no termina por acá! ¡Cuidado con el humo por ahí! ¡El humo por ese lado, cuidado! ¡Abranse un poco por el humo! ¡Esto no termina acá! ¡Porque como hacía el campo, se tosigue! ¡Y ahora! ¡Le vamos a dejar! ¡Con una presencia muy imponente! ¡En lo que es esto de los fogones! ¡Así que! ¡Un fuerte aplauso para Esteban! ¡Casi me quemo! ¡Bien! ¡Coco el fuego a quemar! ¡Casi me quemo, refiero! ¡A ver, todo! ¡No voy a ir a quemar! ¡Para todos! ¡Todos los que queman acá! ¿Saben qué es lo que más me gustó de todo esto? ¿Saben qué es lo que más me gustó de todo esto? ¡No es la piscina! ¡No es la comida! ¡Esto es todo junto! ¡No! ¡Divertirse! ¡Fuerdos o piscinos! ¡Aparte! ¡Aquí es lo que más me gustó de todo esto! ¡Vamos! 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 Me encantan mucho los animales, me gustan muchísimo, el otro día, el otro día, el otro día me fió la selva, porque tenía ganas de ver animales, pero estaba yendo y encontró un animal que era raro, tenía una forma rara, un pico medio feo, entonces le hice una canción, ahora todos nosotros vamos a cantarle la canción a ese animal, ¿bien? La canción es así, tienen que repetir después de mí. En la selva me encontré, un animal particular, mucha forma y movimiento, trataremos de mitar, con un pie así, con el otro así, y así a cuí, cuí, cuí. En la selva me encontré, un animal particular, mucha forma y movimiento, trataremos de mitar, con un pie así, con el otro así, y así a cuí, 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 cuí. En la selva me encontré, un animal particular, mucha forma y movimiento, mucha forma y movimiento, trataremos de mitar, con un pie así, con el otro así, con la cola así, con los dedos así, y así a cuí, cuí, cuí. En la selva me encontré, un animal particular, mucha forma y movimiento, mucha forma y movimiento, trataremos de mitar, con un pie así, con el otro así, con la cola así, con la cola así, con los dedos así, con la cabeza así, y así a cuí, cuí. Y así a cuí, 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 cuí. Con el otro así, con la cola así, con la cola así, ¡Bravo!